Hoy he vuelto a sentirte ausente No sé cuándo empezó a desgastarse el amor que hemos construido Tal vez fue mi falta de tiempo de prestarle más ante visión No lo sé, no lo sé Ay, 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 decimos dos Levanta, levanta, como el alcaldecer en la mañana Levanta, levanta, como el alcaldecer en la mañana Levanta, levanta, como el viento que viene sin guarda Y me acompaña con las palmas, eso es Ay, 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 para vos, con las dos ¡Venga! ¡Ese grito, las siglas! ¡Ese es el vino, los hombres! ¡Ese es! ¡Ese es! Todos cantan, todos bailan, sienen el ritmo en las venas Todas ellas, muy poquitas, ruban a tu desmoron Así es mi tierra, Ayacucho, y sus cebozas mujeres Así es mi tierra, Ayacucho, y sus cebozas mujeres Y me estaba, el cantaba, el cantaba ¡Eso! ¡Eso es así! ¡Eso es! Juan Cayo, Calma, la doña ¡Au! Y la rica, tu nana, ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! 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 Encuentro mal herida, con el alma hecha a pedazos, sin un amor que te ame. Tú eres la dueña y la culpable de tus malas decisiones. Tú eres la dueña y la culpable de tus malas decisiones. Gracias Dios por esta noche maravillosa. Eso es, nos damos de salud. Eso es, con credos, con que pedidos más, creas de que nuestros problemas, Dios usa con nosotros. Eso. Si los cielos y la tierra te alaban, y toda la cruz te da gloria, y aunque soy tu hijo, te adoraré, eternamente yo te amaré. Si los cielos y la tierra te alaban, y toda la creación te da gloria, y aunque soy tu hijo, te adoraré, eternamente yo te amaré. Yo te amo, con toda mi mente, yo te amo, con toda mi vida, te adoraré, te adoraré, donde quiera que yo esté. Yo te amo, con toda mi mente, yo te amo, con toda mi mente, yo te amo, con toda mi vida, te alaban, te adoraré, donde quiera que yo esté. Ay, ay, ay. Y cómo me pides que te amo, si cada parte de mí, tú vives. Ahora sí cantamos, pero ya de veras Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Pero no tengo valor Ay, qué lindo ¿Cómo no voy a creer que si eres más o menos para mí? Y si no vas, no sé más Porque me paso pensando, diga y no te mirar Siento más No sé, no sé, no sé, no sé No sé, tú que conferes mi tristeza y también mi soledad Dile a las estrellas Que no es tiempo Que mi amor se marchó Cuando me decono, no puedo olvidarla Que mi amor se marchó Cuando me decono, no puedo olvidarla Como la mañana que al mirar me sorpreste Y mi vida se alegró Como la mañana que al mirar me sorpreste Y mi vida se alegró Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Como el sol que se fría en tu cuerpo Como la luz que alentra tu cara Como el aroma que agrega mojada Mientras duermes, pasada en tu amada Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Mientras duermes, pasada en tu cuerpo Como sombra brinda, como honesta Como la luz que alentra tu cara Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Mientras duermes, pasada en tu cuerpo Como sombra brinda, como honesta Como la luz que alentra tu cara Mientras duermes, pasada en tu cuerpo Mientras duermes, pasada en tu cuerpo Mientras duermes, pasada en tu cuerpo Sinada en tu cuerpo Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero Niña Chai, cuánto te amo Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño Niña Chai, vuelve Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño Búscate en tu soledad Mientras yo te cueste Pero no venga si me vas a hacer sueño Pero no venga si me vas a marchar ¿Cómo dice? Amo a Kiriwa y Chumamita, mamayaquita pabu Amo a Kiriwa y Chumamita, mamayaquita pabu Amo a Kiriwa y Chumamita, mamayaquita Amo a Kiriwa y Chumamita, mamayaquita pabu Amo a Kiriwa y Chumamita, mamayaquita pabu Amo a Kiriwa y Chumamita, mamayaquita pabu ¡Eso! ¡Fíjate!